Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un contenido más del canal. Arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral. Durante un programa en vivo del canal de YouTube, Erick y Gonzalo, el periodista Núñez no tuvo filtro para expresar todo su sentir sobre Alex Valera. El comunicador calificó fuertemente el nivel del atacante de universitario tras verlo afrontar la primera final ante Alianza Lima. Durante una charla con Erick Delgado, el periodista deportivo indicó que para las finales se necesitan jugadores con mucha jerarquía, indicando que Alex Valera no es el futbolista idóneo para que el plantel crema demuestre este carácter en matute. La jerarquía es importantísima y lamentablemente Valera no es un jugador de jerarquía. Para mí, hay una que le dan a la zurda con todo el arco. ¿Qué más quiere? Expresó Gonzalo Núñez. Siguiendo su línea, Gonzalo Núñez recordó una clara ocasión de gol que falló Alex Valera ante Alianza Lima, criticándolo duramente por no saber controlar un esférico en este tipo de situaciones. Hay una que le dan solo para meterle de primera en el área chica y quiere pararla. No sabe ni pararla. Es un desastre. ¿Alguna vez has visto un control dirigido bien hecho por él? Se le va larga, se le va corta. Es desesperante, agregó. La U mereció el triunfo, no lo vamos a negar. Pero... Pero no le invoca. No tiene gol. Escúchame, lo hemos hablado, lo hemos hablado muchas veces. Alianza no necesita, no necesita, no necesita ser dominador para poder ganarte el partido. Claro, no necesita ser dominador para ganarte el partido. No necesita tener la posesión para ganar. No, y es más, yo considero también que... ¿Qué pasa? Cuando tú tienes posesión, cuando ganas las divididas, cuando tienes mejor ritmo, cuando te impones al rival, si no le invocas, vas a sufrir. El pase... Ah, sí. El pase del gol termina siendo Polo que se tira. Sí, es verdad. Pero hasta la hueá quedó Polo en esa jugada. Hasta la hueá. Pero peor Rivero. Rivero, peor. Rivero, cuando lo sacas del centro... Puta, lo sacaron... No, cuando lo sacas del área, lo sacas... Es un desastre. Lo matas. Es un desastre. O sea, muy poco... Bueno, también es cierto... Cuando lo sacas a los lados, termina desparramado, siempre. Ya, entonces, ahí estamos de acuerdo con que Alianza tiene... Finalmente, Gonzalo Núñez fue claro al decir que tiene todas las estadísticas de Alex Valera para poder argumentar su sentir sobre el delantero de universitario. Es claro que el periodista no tiene un gusto por el atacante Crema, quien fue uno de los autores en el empate ante Alianza Lima en el Monumental. En el clausura metió cuatro goles y uno fue de penal. En 18 partidos. Yo he revisado toda la data de este juez para sacarle la M. Me desespera a los nueve malos. No es malo, es malísimo. Concluyó el polémico periodista. ¿Cuál es el valor de Alex Valera? Alex Valera tiene un valor de mercado de 900.000 de euros a sus 27 años de edad, indica el portal Transfer Market. Pero, me llamó la gente y me pregunta, ¿qué pesa más, ritmo o jerarquía? Se necesitan ambos hoy en el fútbol. Sí, necesitas ambos. Pero, por ejemplo, en esa clase de partidos que son cerrados... Jerarquía es importantísima. Ya, por ejemplo, yo considero... Y lamentablemente, Valera no es un jugador de jerarquía. Para mí. Hay un par de goles ahí que... Está hecho. No, hechos no, hechos tampoco. Hay uno que le haga... Claro, le seleccionó. Arrastró a la zurra con todo el arco, con jugo en tu pierna, ¿qué más quieres? No. Que la tira al costado. ¿Esa no, Foxite? No. Nada. Nada de Osay. Ah, ya recordé, claro. Sí, 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 vi. Y después hay otro que le dan solo para meterla en primera en el área chica y quiere pararla. Los huevos le quedan atrás. No sabes ni pararla, vos, no jodas. Pero... Sabes ni pararla. Es un desastre. Bueno, pero lo que sí es que... ¿Alguna vez has visto un control dirigido bien hecho por eso, vos? Pero lo que pasa es que... Se le va larga, se le va corta, se le queda... Pero Gonzalo, Gonzalo, también tenemos que... Escúchame. Escúchame, también tienes que ser justo, o bueno, tenemos que ser... Justo ya, justo. No, equilibrado, de que él no ha hecho menos. Ahí le empezó a... Carajo, Torreo, que Ausura. ¿Ya? No, 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 no. Escúchame, Torreo, que Ausura. Campeón la U. ¿Cuántos goles metió este huevo? Cuatro. Uno de penal. Tres. Tres goles metió. No, pero él es el goleador del año. En 18 partidos. Del año. Tres goles en 18 partidos en el torneo. Del año. La Ausura, donde el universitario es campeón. Tres goles, o... No, no, no. En 18 partidos. Sí, porque los otros 10, los 21 de la apertura. Y tiene 15 goles en 29 partidos. Escúchame, pero es el goleador, en cuanto a números, es el goleador de la 1. Con 15 goles en 29 partidos. No era 14, ¿no era? ¿14? 15. Quique, ayúdanos, pese de mano. Quique, está movido todavía. 15 goles, hermano. No sabe, no sabe, no sabe. Se le dio como si hubiera sido campeón. Ando jodas. 15. 15 goles, claro. Yo he revisado toda la data de este huevo para sacarle la mierda. El viernes. No, pero ¿por qué, bu? Les tienes un anticucho. ¿Qué cosa? Puta madre. A mí me desespera, no es malo. ¿Por qué? Me desespera. No, pero tampoco malo. No es malo. No es malo. No es malo. No es malo. Es malísimo. Escúchame. Es malísimo. Escúchame, adolescimiento. Adolescimiento de nueve. Así le decía. Es lo mejor que tenemos. Para el chicho no le decía así. Sí, pero cada día juega peor, bu. Este es bien malo. Cada día juega peor, bu. Pero tú eres malo. Cada día está malo. Tú vienes acá a hacerlo. Ah, tata. O sea, si hace gol, está bien. Que me haya callado. Así vas a salir. Escúchame, vos tiene un mérito en la puta madre. Claro, por supuesto que sí. Y se cojo venido de abajo. Por supuesto, yo te digo, no tiene menores. Y no, del fútbol en playa. ¿Por qué con su parada de pelota? Yo a los Jores los digo por su parada de pelota. No, pero a la luchadora. ¿Cómo los Jores reciben la pelota y ya se están poniendo en una posición ya adecuada? El cojo que le rebota la pelota. Que la para mal. Ese weón no me lo dejo. No me lo dejo. A los padres de Carlos Zambrano les llegó un arreglo floral fúnebre enviado, presuntamente, por la trinchera norte a poco de la final entre Alianza Lima-VS Universitario. Acto repudiable que generó revuelo al instante. E incluso periodistas como Erick Osores exigieron que se suspenda el Clásico. En esa línea, desde Argentina la prensa de dicho país se solidarizó con el central peruano. El diario Olé de Argentina sorprendió con una publicación dedicada al Kaiser, ya que el defensor nacional se hizo conocido en tal país debido a su paso por Boca Juniors, que si bien no fue el mejor, debido a que era muy criticado por los hinchas, aún sigue siendo muy recordado por el pueblo ceneises. En esa línea, el portal se manifestó dejando un fuerte mensaje al respecto. Amenazaron de muerte a Carlos Zambrano. El defensor de Alianza Lima, ex Boca, recibió un arreglo fúnebre a horas de un duelo clave contra Universitario. Junto a la corona dejaron lo que a simple vista parecía un regalo envuelto, pero, por obvias razones, la familia y las autoridades le pidieron a la policía que inspeccione el artículo. La repudiable acción se la adjudicó la barra del equipo rival, expresó el mencionado medio de comunicación. Por otra parte, pese a que muchos pidieron la suspensión de la final este miércoles 8 de noviembre, finalmente las autoridades dieron garantías para que se pueda realizar el cotejo en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que sí o sí Alianza Lima y Universitario de Deportes definirán al campeón del fútbol peruano en este trascendental partido. Hermano de Carlos Zambrano se pronunció. Marco Zambrano, hermano del Kaiser, se pronunció en redes sociales con el siguiente mensaje. Dejaron un arreglo floral en la casa de mis viejitos para atarantar. Las declaraciones de los dirigentes rivales terminan en estos actos cobardes. A diferencia de ellos, pido a nuestros hinchas no caer en este juego tontito y evitar todo tipo de violencia. Su aliento es más valioso para lograr el objetivo, comentó el familiar del futbolista aliancista. Y tú mi amigo, ¿cuál es tu opinión sobre los últimos acontecimientos acerca de la violencia previo al Clásico? ¿Crees que sería una gran idea suspender la final en Matute? Déjanos tu comentario mi crack. Nos vemos muy pronto con mucha más información futbolera y del Clásico del fútbol peruano, aquí en Gol Viral.